Muy buenos días, feliz martes, qué gusto me da poder saludarlo de nueva cuenta. Regresamos con toda la información del pronóstico del tiempo para que usted conozca lo que nos espera para esta jornada, para los próximos cinco días, la temperatura máxima alcanzando los treinta y cuatro grados centígrados, siguen las altas temperaturas, predominando un cielo parcialmente nublado, de igual manera el ambiente bastante bochornoso, la probabilidad de lluvia en un diez por ciento, la humedad relativa en un cuarenta y nueve y la temperatura en el transcurso de la noche oscilando de los veinte a los veintidós grados centígrados. Para el día de mañana miércoles, mitad de semana, arrancando con veintidós grados centígrados. Ojo, porque el pronóstico de lluvia se hace presente hasta en un treinta, en un cuarenta por ciento, lluvias intermitentes en algunas zonas del área metropolitana, ya en el transcurso de la tarde, el termómetro asciende hasta llegar a los treinta y tres grados centígrados. Así va a continuar para el día jueves y viernes, el porcentaje de lluvia elevado en un veinte por ciento, la temperatura por la tarde entre los treinta y uno a los treinta y dos grados centígrados, la mínima de veintiuno a veintidós grados celsius para el día sábado, un cielo parcialmente nublado, estaremos amaneciendo con temperatura agradable de veinte a veintiún grados centígrados, ya baja el pronóstico de lluvia en un diez por ciento, y la temperatura por la tarde alcanzando treinta y dos grados centígrados. Las condiciones para la República Mexicana, le comento que hay una nueva onda tropical, es la número veinticuatro de la temporada, que esta misma va a estar ingresando por toda la península de Yucatán, ocasionando fuertes lluvias, rachas de vientos también bastante fuertes, Mérida, Tuxtla Gutiérrez para Veracruz, en Cancún, un cielo parcialmente nublado, pero no se descarta el pronóstico de lluvia. Las temperaturas por la tarde de veintiocho a treinta y tres grados centígrados, la mínima entre los veintiuno a los veintiséis grados, allá para el noroeste, para Tijuana, un cielo completamente despejado, alcanzando como máxima veintisiete grados centígrados, mínima de diecisiete, para Mazatlán, un cielo parcialmente nublado, la máxima de treinta y dos, mínima de veintiséis grados centígrados, para Chihuahua, nuevamente se despeja el cielo, al igual que para Torreón, y las temperaturas por la tarde siguen superando los treinta grados centígrados, con sensación térmica hasta de treinta y ocho, treinta y nueve grados, a hidratarse bastante bien, y en el transcurso de la noche, un descenso en la temperatura entre los diecinueve a los veinte grados centígrados, para Guadalajara, un cielo parcialmente nublado, al igual que para Celaya, las máximas de veintisiete a veintiocho grados centígrados, en el transcurso de la noche, un ambiente fresco, porque el termómetro va a estar marcando los catorce a los diecisiete grados centígrados, y para Tamaulipas, para el municipio de Reynosa, una máxima de treinta y siete, mínima de veinticuatro grados centígrados, y por último, para Acapulco, un cielo mayormente nublado, no se descarta el pronóstico de lluvia, sigue vigente hasta en un cuarenta por ciento, y la temperatura por la tarde alcanzando treinta y un grados centígrados. Hasta aquí el reporte del pronóstico del tiempo, lo veo el día de mañana, que siga teniendo usted un excelente martes.